Que nos cumpla feliz, que nos cumpla de mal, que nos cumpla feliz. Y ahora el ritmo de Chacarera. Que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz. Que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz. ¡Sí, señor! ¿Hay bailarines? Seguro que hay bailarines. Los podemos llamar con ritmo de Chacarera.